Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Yo soy Julio César Barragán, esto es Deporte Infinito. Oigan, chicos, quiero presentarles a una gran chica. Ella es Media Carballo. Hola, Media, ¿cómo estás? Bien bien. Bienvenida a Deporte Infinito. Un besito a todos de Deporte Infinito. Con mucho power, claro que sí. Claro. Sépanse, señores, que hoy les trajemos a esta chica, ¿saben por qué? Porque es una gran actriz, ahora ella se está estrenando en esta obra de teatro, es una chica que canta y además activa a la gente. Activa a la gente, ¿cómo? Pues en sus bailes, incita a todas las chavos a bailar, a echar el danzú. Entonces, bueno, que nos platiquen, Merle, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias a ti. Qué bueno. Oye, cuéntanos, sabemos, nos dijo un pajarito que estás, ahorita vas a estrenar una obra de teatro que se llama Se Me Sienta. Sí, ahorita estoy de protagonista en la obra de Se Me Sienta. Ajá. Y me hicieron la invitación y la acepté y es mi primera actuación. Ajá. Mi primera, mi debut, ¿no? Como, como. Como actriz. Como actriz de comedia. Ajá. Es una, es una obra que es para adultos, pero la verdad está muy chida. Yo vi la sinopsis y la verdad me pareció fantástica. Ahí están varios comediantes como este Romo, JJ, Pepe Magaña, El Costeño, La Wonder, La Wonder, Mati Muñoz. Y bueno, yo creo que. Es Pedro Romo. Es Pedro Romo. Yo creo que nada más falta a Julio Barragan. Carlos Castillo. Pero está. Exacto. El este como. Ah, sí, el. Bueno, no se me va a quebrar la reversa, pero bueno. Entonces, qué chido que ahorita te estás estrenando en esta obra y aparte quiero que nos cuentes, oye, sigue disco, le vas a dar a la cantada, que sigue, o ya dejas el grupo de Axe Bahía. No, el grupo de Axe Bahía ahorita trabajamos todo el carnaval, hicimos shows con el grupo, con carnavales, de hecho, este domingo estaremos en Paso de Macho, Paso de Macho, y seguimos ahí, o donde nos piden, ahí montamos el show y vamos a hacer el show. No estamos en tele ni ni presentando, pero nos llamó muchísimo. Nadie sabe por qué no estamos en tele, no estamos promocionando el grupo, pero sí estamos trabajando. Oye, todas las chicas nos han escrito que te preguntemos cómo le haces para tener ese gran cuerpo azul. Ah, como mucho. Dieta, ejercicio. Como mucho dulce. No, mira, ahorita apenas ando haciendo dieta porque ya ves que va pasando el tiempo y va, la gente va cambiando el cuerpo. Pero nunca he hecho dieta, nada, siempre comí de todo, pero ahorita sí como que no como tanto dulce, así quiero comer chocolate. Ay, no, no, esto es dieta. Pero los domingos yo como todo, hamburguesa, quesadillas, arcozole. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, me encanta. Es sabrosa. Oye, cuéntanos, qué es lo que más haces de deporte. Yo hago, estaba haciendo box, tuve que salir un poquito por el tiempo, pero quiero regresar. Hago una clase que se llama Ero Jump, que es bailando arriba de un trampolín, saltando. Qué chido. También hago pesas. Y no haces capoeira. No, capoeira no. Me gusta, pero no sé. Y eso que es en tu tierra. ¿Cómo? Pero bueno, activas y la verdad quiero agradecerte mucho por haber venido a Deporte de Momento. Quiero que le mandes un gran saludo a todos esos chicos y a todas las chicas de Deporte Infinito, por favor. Yo quiero mandar un saludo a todas las chicas y chicos de Deporte Infinito. Un besote. Gracias por nos acompañar. Y también quería decir que yo también soy DJ para quien quiera me contratar ahí. Así es cierto. Yo te he escuchado. Yo voy a estar en gira con la obra de Semi Sienta y aprovecho después de la obra porque puedo tocar ahí en su ciudad. Entonces así que aprovecho. Y claro, y nos vas a mandar pases para que te vayan a ver a Semi Sienta. Sí, claro. Y le regalamos a todo el público que ya después les platicaremos la temática para que vayan, asistan y chequen esta obra que la verdad yo no la he visto, pero vi la sinopsis y la verdad está... Tienen que ir que va a estar muy padre y muy distosa. Bueno, yo soy Julio Barragán. Me da mucho gusto que estén con nosotros. En un momento más ya estaremos al aire. Con mucho power. Debra.